Con una inversión de 100 millones de dólares, el Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Llamos, presentó dos de las nueve formaciones para renovar la línea de subtellanios de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos y pensamos en la gente. Lo que no podemos hacer es hacer lo que tiene que hacer el gobierno en la ciudad. Es que hacer que definan dónde van a funcionar, cómo van a funcionar. Y bueno, lo que está claro es que llegan dos formaciones, estas son las dos primeras, de un total de nueve. En los próximos meses llegan siete formaciones más. Así que lo importante es resaltar la inversión que viene haciendo el gobierno nacional, lejos de los que algunos dicen que se le está tirando algún servicio que no sirve o inseguro. Acá esta es una muestra más del gobierno de que estamos trabajando a disposición y obviamente necesitamos que el gobierno en la ciudad, que el ingeniero Macri, se ponga a trabajar defendiendo los mismos intereses que no pueden ser otros que la gente. Nosotros lo que seguimos haciendo es lo que nos corresponde como gobierno, cumplir acuerdos, seguir profundizando un modelo de crecimiento, de mejora del transporte. Y en esto obviamente que falta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se ponga a trabajar como lo seguimos haciendo nosotros. Hay una voluntad reacia de escucharlo al ingeniero Macri, hablar de todo lo que él haría si fuera presidente. Lo que yo lo invito es que pensando en la gente y haciendo lo que sus facultades establecen, es pensar y defender los intereses de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esto está claro que es un servicio, es una inversión de casi 100 millones de dólares que está haciendo el gobierno nacional. Y lo que necesitamos es que si quiere seguir hablando, que hable porque tiene todo el derecho, pero también que cumpla su función. Que se ponga a trabajar, que defina qué interlocutor va a poder trabajar conmigo para que de una vez por todas podamos resolver un servicio tan vital como son los subs de transporte y obviamente donde las mismas empresas lo están intimando, los mismos trabajadores, el Ministerio de Trabajo, todo. Y parece que puede opinar de las definiciones que está tomando nuestra presidenta, pero lo que no puede hacerse cargo de algunas líneas de subs. La tragedia de once, eso está trabajando la justicia. Y en esto nosotros no vamos, el que tiene que hablar es el juez. Y lo que sí está claro es que nosotros estamos a disposición para cumplir todo lo que el juez diga. Nosotros no podemos hablar hasta que el juez resuelva. Lo que nosotros tenemos que hacer una vez resuelto es trabajar y trabajar para mejorar. Acá está la justicia, hasta que no hable la justicia sería un irrespetuoso que yo pudiese decir algo.